¿Qué es la República Dominicana? Ayer oficialmente la Junta Central Electoral cerró lo que algunos llaman el periodo de inscripción para las candidaturas presidenciales, pero también a nivel vicepresidencial y por qué no, cuando hablamos de las candidaturas a nivel congresional, ya sea diputados y senadores. El día de ayer nosotros notamos que cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República, de los partidos mayoritarios República Dominicana y también de los militarios, presentaron lo que es su candidato de compañero de boleta a nivel vicepresidencial, a excepción del PNBC, ya que producto de que Ramfi Domínguez Trujillo, su candidatura presidencial fue rechazada por la Junta Central Electoral, Ramfi Domínguez Trujillo presentó, o no Ramfi Domínguez Trujillo, el PNBC, liderado por Ramfi Domínguez Trujillo, presentó la figura de Juan Cohen como el candidato a la presidencia de esa organización política, lo cual le dice a los ramfistas que cuando se habla de las elecciones del 20, Ramfi Domínguez Trujillo no va a ser candidato a la presidencia de la República. Cuando se habla del candidato a la presidencia de la República por el partido revolucionario moderno, Luisa Binader, él eligió a Raquel Peña. Cuando se habla del partido La Fuerza del Pueblo, el cual está liderado por el expresidente de la República, Leonel Fernández, él eligió a Sergio Elena de Selimán. Cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, aspirante a la presidencia por el partido de la liberación dominicana, todos sabemos que Margarita Cedeño va a ser su compañero de boleta. Pero también cuando hablamos de la figura de Guillermo Moreno, eligió a Agustín González como compañero de boleta por Alianza País. Señores, no cabe duda que el día de ayer fue un día de muchas noticias. Porque ayer simplemente terminaba cualquier tipo de alianza política que se pudiera haber hecho, producto de que ayer era el último día para inscribir los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. No cabe duda también que cuando se habla de la República Dominicana, parece ser que la vicepresidente o la posible vicepresidente después de las elecciones del 20, existen muchas posibilidades de que sea una mujer. Tres mujeres optarán a la vicepresidencia de la República Dominicana en las elecciones del próximo 17 de año. Según anunció este martes, al cumplirse el plazo legal para presentar la candidatura a nivel vicepresidencial, pero también a nivel presidencial por todas las organizaciones políticas que van a presentar candidaturas a nivel presidencial en las elecciones del 20. El opositor Partido Revolucionario Moderno presentó el día de ayer a la académica Raquel Peña como candidata a la vicepresidencia para acompañar al empresario Luis Sabinader, quien lideró las encuestas de intención del voto. Peña es empresaria y vicerretora de Administración y Finanzas de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra, una de las más prestigiosas del país. Con este tipo de elección, cuando se habla de Luis Sabinader, de Raquel Peña, eso le dice a ustedes que Luis Sabinader, él sigue en eso que algunos llaman una línea conservadora cuando se habla de la administración pública en República Dominicana. En pocas palabras, cualquier tipo de política, liberar que realmente vaya a ayudar a la población más necesitada y más vulnerable, producto de que Luis Sabinader tiene una mentalidad conservadora y encima de eso elige como su compañero de boleto una mujer con mentalidad conservadora también. Eso le dice a ustedes que cuando se habla de una administración de Luis Sabinader, vamos a tener un gobierno conservador. Ese tipo de ideas liberales que nosotros escuchamos muchas veces en las redes sociales cuando se habla de igualdad de género, cuando se habla del derecho al aborto. Olvídense de eso. Con una administración de Luis Sabinader, nada de eso va a pasar, producto de que Luis Sabinader es un burgué. Pero también si ustedes esperan que Luis Sabinader estableca algún tipo de política económica que realmente crea lo que algunos llaman una igualdad en cuanto a las personas de clase alta, clase media y clase baja, en una administración de Luis Sabinader, eso no va a ocurrir, producto del tipo de gobierno conservador que Luis Sabinader, en caso de que llegue a la presidencia, va a implementar. Desde mi punto de vista, Luis Sabinader, en caso de que alcance la presidencia de la república, el simple va a gobernar para los burgueses, para la gente que tiene dinero, para los idontriales, en poca palabra, Luis Sabinader se va a convertir en un burgués que va a gobernar para la clase burguer, tirando a un lado las necesidades de la clase popular. Por ese lado, si ustedes esperaban que un gobierno de Luis Sabinader disminuyera esa brecha de la desigualdad social que existe entre lo que tienen y lo que no tienen, con Luis Sabinader, no esperen ese tipo de política. Claro, otro elemento que hay que entender es cuando se habla de la figura de Margarita Sedeño, la actual vicepresidente y esposa del expresidente Leónel Fernández, optará a repetir en el cargo que obtendrá desde el 1912, al frente del Partido Oficialista, Partido de la Liberación Dominicana, como compañero de boleta del ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo o el Penco, de llegar a la presidencia Margarita Sedeño y Gonzalo Castillo como compañera de boleta, realmente no esperen mucho cambio. Y yo no voy a abundar mucho de lo que yo estoy hablando, porque todos conocen la administración de Danilo Medina y las dos o tres administraciones del expresidente Leónel Fernández. Cuando se habla de la tercera fuerza política, la cual lidera el expresidente Leónel Fernández, quien rompió con el PLD el pasado octubre y creó un nuevo partido, La Fuerza del Pueblo, presentó este martes como su compañera de boleta, a Celgia Elena Selimán, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Fuerza Conservadora fundada por el exmandatario Joaquín Balaguer. En poca palabra, cualquiera que sea el próximo presidente de la República, no vamos a estar frente a un gobierno liberal, y vamos a estar frente a un gobierno conservador. De la misma línea del expresidente Leónel Fernández, y vamos a ser francos, de la misma línea del actual presidente de la República, Danilo Medina. En poca palabra, en los últimos 20 o 25 años, nosotros hemos estado siendo gobernados por gobiernos conservadores, y el próximo gobierno que llegue a la presidencia, a las elecciones del 20, va a ser un gobierno con línea conservadora, quien simplemente va a apostar al crecimiento de la burguesía y el control de quienes tienen los medios de comunicación republicana, en la cual la lucha por un mejor salario, un mejor sistema de vida, eso no va a pasar en la próxima administración, independientemente de quien llegue a la presidencia. En una rueda de prensa, el expresidente Leónel Fernández destacó la larga trayectoria política de Sermon en el Partido Reformista Socialistiano y su prestigio internacional por ser diputada del Parlamento Centroamericano, o Parlacen. Otro individuo que parece ser que quedó atrás, producto de que Luis Abinader de una forma u otra no aceptó, yo no voy a decir el chantaje. Señores, vamos a ser franco, cuando se habla de la figura de David Collado, él tiene que ponerse en su puesto. David Collado, independientemente de que lo vichini lo tenga apoyando, realmente él no tiene ese liderazgo a nivel nacional para exigir todo lo que él estaba pidiendo para ser compañero de boleta de Luis Abinader. David Collado tiene que ponerse en su sitio y darse cuenta que el tipo de liderazgo que él tiene es producto de ese nivel de propaganda política, el cual fue impuesto por el grupo vichini como una forma de impulsar el proyecto presidencial de David Collado. David Collado, si realmente él tiene algún tipo de aspiración presidencial, que empiece desde este momento a crear algún tipo de movimiento hacia esos fines para las elecciones del 24. Y yo te garantizo usted de algo, si Luis Abinader gana las elecciones del 20, David Collado no va a ser el presidente de la república en las elecciones del 24. Razones por las cuales yo vi ese discurso de David Collado como una ofrenda a lo que la figura de Luis Abinader. Porque un día, el día de ayer, era un día para que los líderes principales y los que son aspirantes a la vicepresidencia, el pueblo lo conocería. Pero en el caso de David Collado, era una especie como de buscar notoriedad o buscar sonido. También él tuvo que hacer algún tipo de discurso, como si una gran mayoría de la población le importara lo que David Collado piensa. El alcalde del Instituto Nacional, David Collado, declaró este martes en la noche que no participará como candidato a ninguna posición en las próximas elecciones de la República Dominicana, a pesar de que, según dijo David Collado, ha recibido sugerencias y propuestas en este sentido de distintos grupos ciudadanos y agrupación política. En poca palabra, David Collado, si tú no ibas a ser candidato a la vicepresidencia o a la presidencia de una organización política, ese tipo de discurso que tú hiciste en la noche, lo que es simplemente un desperdicio de tiempo y tú simplemente quitarle sonido o quitarle protagonismo a cada una de esas mujeres que fueron proclamadas como compañeras de boletas de los aspirantes a la presidencia de la República de los diferentes partidos que están postulándose como presidente de la República. En pocas palabras, David Collado lo que estaba era buscando sonido como una forma de fortalecer su proyecto presidencial. Claro, en este tipo de trabajo, yo un poquito sobre la figura de Ranfi Domínguez Trujillo. ¿Quién anoche eligió la figura del presidente del PNBC? Juan Cohen como el candidato a la presidencia. Ahora, lo que yo no pude entender, ¿quién va a ser el candidato a la vicepresidencia por el PNBC? Si alguno de ustedes conocen quién es el candidato o la candidata del PNBC para las elecciones del 20, me gustaría que ustedes en los comentarios lo escribieran porque hasta este momento yo no tengo la seguridad ni sé el nombre de quién es el candidato a la vicepresidencia del Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana. Porque Ranfi Domínguez Trujillo, quizá yo estoy mal, solamente habló de Juan Cohen como su candidato a la presidencia. Parece ser que con este tipo de elección, Ranfi Domínguez Trujillo también apostó a poner un candidato conservador de la línea conservadores República Dominicana porque Juan Cohen, vamos a ser francos, él es un candidato conservador de la misma línea de conservador que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Para refrescarle un poquito la memoria a los que son seguidores de Ranfi Domínguez Trujillo, tienen que recordarle que el PNBC fue aliado al gobierno del PLD desde los comicios del año del 2016, quienes apoyaron al presidente Danilo Medina. En poca palabra, cuando Ranfi Domínguez Trujillo pone a Juan Cohen como el candidato a la presidencia de la República, ya sea por agradecimiento o porque Juan Cohen era el candidato natural de esa organización política, nos dice a nosotros que Ranfi Domínguez Trujillo simplemente tiró a un lado a aquellos líderes que realmente siguen su proyecto presidencial, como el caso del general Pérsiva, pero también el caso del doctor Fadur. De atrás, yo hice una encuesta sobre quién debería haber sido el candidato a la presidencia del PNBC y en un 75% la mayoría de los ranfistas, alrededor de 500 a 600 personas, ellos eligieron a la figura del doctor Fadur porque el doctor Fadur tiene el lineamiento mucho más parecido a lo que el pensamiento político de Ranfi Domínguez Trujillo. ¿Por qué Ranfi Domínguez Trujillo escoge a Juan Cohen? Honestamente, yo no sé. Ahora, la pregunta que yo me hago es si una gran mayoría de los ranfistas van a votar por la candidatura de Juan Cohen por el PNBC, independientemente de que Ranfi se lo pida o no. Otra pregunta que también los ranfistas tienen que hacerse, pero también Ranfi Domínguez Trujillo, si Ranfi Domínguez Trujillo puede traspasar su liderazgo a otra persona. Si cada una de esas personas que ven a Ranfi Domínguez Trujillo como el único que puede resolver los grandes problemas que tiene la República Dominicana, ven en Juan Cohen esa persona, un individuo conservador. Por ese lado, yo sé de lo que creo, que cuando se habla de la ecogencia de Juan Cohen desde el punto de vista de lo que el proyecto presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo le está diciendo a alguien que no simpatiza o no es fanático de la candidatura de Ranfi Domínguez Trujillo, pero desde mi punto de vista, haciendo una proyección del proyecto presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo, Juan Cohen realmente, para mí, desde mi punto de vista, no debió de haber sido él elegido porque Juan Cohen no representa realmente los ideales ranfistas. Juan Cohen representa simplemente los ideales de una clase conservadora quien está asociada al partido de la liberación dominicana. Es una realidad que los ranfistas tienen que aceptar independientemente de que voten por Juan Cohen. Hay otro problema también que hay que entender cuando se habla de la figura del PNBC. El PNBC como forma de ello garantizarse lo que algunos llaman el dinero que la Junta Central Electoral le entrega a las naciones políticas. El PNBC tiene que sacar al menos el 5% del electorado nacional. Y la pregunta que yo me hago es si Juan Cohen tiene ese liderazgo a nivel nacional de impulsar al PNBC de una forma tal que ellos puedan superar el 5%. Yo no tenía la menor duda que si Ranfi Domínguez Trujillo era el candidato del PNBC, el PNBC iba a superar ese 5%. Pero Juan Cohen, como el candidato a la presidencia del PNBC, realmente yo lo dudo. Porque yo no creo que el liderazgo se traspasa. Si yo analizo todos los comentarios de las personas que siguen la candidatura de Ranfi Domínguez Trujillo, casi en un 60-70%, ellos solamente votaban por Ranfi Domínguez Trujillo como candidato a la presidencia del PNBC. Y yo dudo mucho, tal vez yo estoy equivocado, que muchos de esos ranfitas de corazón, no importa que Ranfi Domínguez Trujillo se lo pida, ellos van a depositar su voto en las elecciones de mayo próximos por la figura de Juan Cohen. Porque en el día de las elecciones, realmente el rostro en la casilla del PNBC no va a ser de Ranfi Domínguez Trujillo, va a ser el rostro de Juan Cohen. Y vamos a ser francos, señores, ¿cuántos ranfistas, cuántos seguidores del proyecto presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo conocen la figura de Juan Cohen? Por eso es que yo tengo mis reservaciones de que con Juan Cohen como presidente del PNBC, el PNBC puede alcanzar el 5%, lo que implica que el proyecto presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo en términos económicos va a tener sus limitaciones. Por otro lado, hay que entender también que Ranfi Domínguez Trujillo, cuando se habla de sus posibilidades de ser candidato en las elecciones del 20, señores, vamos a ser francos, Ranfi Domínguez Trujillo no va a ser el candidato en las elecciones del 20. Y yo no me voy a sentar aquí a hablarle en buti a las personas que siguen a Ranfi Domínguez Trujillo. Ranfi Domínguez Trujillo, la única opción que a él le queda es ir al Tribunal Constitucional y alegar algún tipo de que la Junta Central Electoral o el Tribunal Superior Electoral le violó sus derechos constitucionales. Ese tipo de caso en el Tribunal Constitucional pueda que dure dos meses como pueda que dure dos años. En boca palabra, Ranfi Domínguez Trujillo, en términos de sus aspiraciones políticas, ya están relegadas a lo que es las elecciones del 2024, si todo sale bien. Porque si el Tribunal Constitucional rechaza las alegaciones de violación de la Constitución de Ranfi Domínguez Trujillo, Ranfi Domínguez Trujillo no va a tener posibilidades de ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a reclamar que le violaron sus derechos constitucionales porque ya un Tribunal Constitucional dijo lo contrario. Es muy difícil que un Comité de Derechos Humanos entre en contradicción con el Tribunal Constitucional de una nación como República Dominicana, en la cual todos sabemos que simplemente es una nación soberana. Pero cuando se habla de la política en República Dominicana, todo está escrito. Si tú eres seguidor del proyecto presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo, desde este momento tú tienes que poner tu ánimo de una forma tal, de tu apoyar a los candidatos municipales, ya sean los regidores o ya sean los síndicos, como una forma de que el proyecto presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo sea parte de la cuota de poder a nivel municipal. Y cuando se habla a nivel congresional, Ranfi Domínguez Trujillo va a tener que ampliar esa forma, utilizar todas sus habilidades políticas de una forma tal que el proyecto presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo pueda conseguir una cuota de poder cuando se habla de los diputados y también de los senadores. Señores, yo no les quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo les haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, simplemente denle un me gusta, compártanlo y por qué no, suscríbanse. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.